Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Muy buenas tardes para vos también Gustavo, muy buen jueves para todos Como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máximo 89.9 Y que nos pueden seguir también por nuestras redes sociales Que son Instagram, Youtube, Twitter y Facebook como Cadena 9 Donde publicamos diferentes hechos novedosos Bueno con la consigna menos rabia más salud Se está recordando que hoy es el día mundial contra la rabia Por la importancia que tiene la sociedad y obviamente en el cuidado del ser humano Exactamente, lamentablemente se estima que causa alrededor de 60.000 muertes humanas por año Y los perros son generalmente la mayor fuerte de transmisión Bueno más tarde van a ver un informe, una nota que le hemos hecho La pueden ver también en cadena9.com Al doctor Marcelo Arostegui que es el titular del albergue canino del distrito de 9 de julio Vamos a ir con los datos del tiempo Tenemos una temperatura actual muy agradable de 17 grados con una humedad de un 28% Bueno la máxima llegó hoy a los 23 grados Se convirtió pese al viento en una jornada bien de primavera Claro, el viento mitigaba precisamente esa temperatura Lo que le hacía un poco más fresco Vamos a recordar que en otra prestación De la manera de informar de Cadena 9 Ustedes están viendo imágenes desde el Consejo Deliberante Que está sesionando Donde uno de los temas centrales que está próximo a ser votado Está referido a que el día domingo sea de descanso para todos los empleados del gremio mercantil Tema central, también con presencia de público en el Consejo Deliberante Ahora sí, el desarrollo de los sucesos más destacados del día Comenzamos con mi primera licencia Curso obligatorio para jóvenes de entre 16 y 21 años El curso se realizará de manera virtual Según explicó la titular de la Oficina de Licencias de Conducir Estamos hablando de María Ángeles Menéndez Añadiendo que está destinado a los jóvenes de entre 16 y 21 años del país Quienes accedan a su primera licencia nacional de conducir Tanto para autos como para motos Bueno, esto es muy importante Como consecuencia que se exige una capacitación Que hay que hacerla a través de la virtualidad Con una inscripción previa en mi Argentina Y después hay que sumar dos aspectos sustantivos Uno que está relacionado con las políticas de género El cuidado, la igualdad Y el otro, la actividad de estrellas amarillas Que tienen un compromiso muy alto en la sociedad En la Argentina en general Y en particular el 9 de julio Cambiamos de tema Pasamos al área de la economía Porque con la suba del salario mínimo 1.4 millones de jubilados recibirán un ajuste extra En octubre será de 20.780 pesos Y en noviembre de 32.260 El plus es solamente para los que se jubilaron Sin acceder a moratoria Bueno, esto es muy importante Desde la cartera de economía Como consecuencia que los índices de las últimas horas Están reflejando que hay más de 18 millones Que están en una situación muy complicada En la sustentabilidad Y en el diario desarrollo para vivir Por lo tanto, el ministro Respectivamente, Sergio Maza Está alentando este tipo de medidas Para mitigar esos desequilibrios Retomando con la efemeridez del día Y como bien adelantaste El día de hoy Marcelo Arostegui dijo lo siguiente La vacuna contra la rabia Es esencial para evitar las muertes El director de albergue Canino De la comuna de 9 de julio Destacó que la campaña de vacunación Sigue en todo el distrito Y no se interrumpe Esto es ante el Día Mundial contra la rabia Bueno, y además También hizo mención Que hoy desde el centro antirrábico Que está ubicado en azul En la provincia de Buenos Aires Se está recibiendo las vacunas gratuitamente Porque es del ámbito bonaerense Tras una gestión que se hiciese Desde la dirección que conduce Esto señala el profesional Que garantiza el abastecimiento De vacunas de manera permanente Para seguir adelante Con la campaña contra la rabia Por otro lado El Ministerio de Salud Insta a los mayores de 50 años A vacunarse contra el COVID El Ministerio de Salud de la Nación Insista a que ese grupo Se aplique las dosis de refuerzo Para protegerse de las formas graves De la infección Recordamos que más de 10 millones De argentinos mayores de 50 años No recibieron ninguna dosis de refuerzo Contra el COVID-19 Desde hace más de 6 meses Y deben vacunarse Para mantener la protección Efectivamente Se ha dado a conocer Un alto índice de casos de COVID Por estudios médicos Si bien no están hechos Los registros oficiales Pero en el boca a boca Se sabe Y conjuntamente con ello La recomendación permanente No solo de la cartera En el orden nacional de salud Sino también A nivel distrito 9 de julio El doctor Choi Convoca permanentemente A que la gente se vacune Aquellos que hace 6 meses Que no se han dado La última vacuna de COVID Que esto es muy importante Como consecuencia Que la dosis Que se está suministrando Recién va a ser necesaria Volver a hacerlo Dentro de un año Ya ingresa De esa manera En el calendario De vacunación Y de protección Y cuidado A la salud De cada persona Es como aquellos Que se han vacunado Contra la gripe Que lo hacen de manera anual Bueno Lo mismo sucede ahora Con la vacuna Contra el COVID A tomar conciencia Y a vacunarse Seguimos hablando Sobre la salud Porque en los CAPS También se vacuna Contra el mal De los rastrojos La Secretaría de Salud De 9 de julio Se encuentra llevando adelante Una campaña De vacunación Contra la fiebre Hemorrágica argentina Causada por el virus Junín Y transmitida Por el contacto Directo con roedores O inanición De sus excreciones Ya sea saliva U orina Fíjese La importancia De lo que está Describiendo Candela Y obviamente Del área de salud Para vacunarse Y están insistiendo O se está vacunando Mejor dicho De manera insistente Con todo el personal Que está en la vía pública Que tiene contacto Con la basura Donde se sabe Que puede haber roedores Y conjuntamente Con ello La ausencia a veces De higiene Por lo tanto La recomendación Para aquellos Que están trabajando En la zona rural Estos trabajos Permanentemente En la basura Sin necesariamente Ser empleado municipal Que se vacunen En Diamantina El centro de atención primaria En la salud Diamantina Lo están haciendo De manera libre Y gratuita Tomen conciencia Vacúnense Por otro lado Campaña Octubre de Rosa En el hospital Doctor Rubén Omar Mirabele De Lincoln En el marco Del mes De la sensibilización Del cáncer de mama Durante octubre El hospital municipal Realizará mamografía Sin orden médica El estudio Se podrá realizar Sin orden médica De lunes a viernes Previa a reservación Del turno Se brindarán 50 turnos semanales Y se deberán solicitar Previamente Comunicándose Al siguiente teléfono 42.600 O 42.400 Si Con la característica De Lincoln 0,2,3,5,5 Pero es importante Lo que dice Candela En esta síntesis Informativa Como consecuencia Que el mes de octubre Se lo considera El mes de la mujer O el mes rosa Y es altamente relevante Hacerse los estudios Los controles de mama Porque no tienen dolor No provocan dolor Pero si Las consecuencias Después Pueden ser fatales Cambiamos completamente De tema Rodolfo González La Rosa El cobro del bono Se abonó Como estaba estipulado Si bien tuvimos que esperar Lo señaló el secretario Del sindicato De empleados municipales Al tiempo que su compañero Hugo Labriola Añadió Que nosotros Gremiantes Estamos formados Con respeto A las instituciones Las autoridades Y las medidas de fuerza Es el último recurso Efectivamente Hicieron declaraciones Luego de que Se cobrara el bono Estaba previsto Todo para el día 22 de septiembre Pero había una condición ¿Cuál era? Los depósitos del gobierno De la provincia de Buenos Aires Que recién se hicieron El día lunes Después que viajara El intendente Y firmara Junto a ocho intendentes De la provincia de Buenos Aires Todo había quedado pendiente No se giraba La plata Como se dice vulgarmente Bueno En el interín Algunos trabajadores Lejos de esperar Esto Que era Precisamente Aguardar El depósito Del gobierno De la provincia de Buenos Aires El mismo día 22 Llevaron adelante Una medida de fuerza Que incluyó parte De la jornada Del lunes Hecha la firma Por parte del intendente Se liberaron los fondos Y a partir De ese momento Se regularizó El primer tramo Del bono A los municipales Depuesto por el gobierno Y aceptado por el gobierno Y aceptado también Por provincia Y luego por el intendente En otras noticias La educación vial Llegó a la escuela 501 Gabriela Mistral Desde la municipalidad A través de la secretaría De seguridad y tránsito Continúan desarrollándose La campaña De educación vial En escuelas De distintos niveles De la ciudad Y el distrito Es muy importante Es una escuela Que atiende La problemática De los discapacitados Pero que también comprenden No solo la señalización vial Sino también Todos los aspectos Que se le fueron formando Y se le fueron informando En esa formación A celebrar entonces Esta participación De la dirección de tránsito Donde ahí también Se llevaron adelante Toda la información Relacionada Con la educación vial Por otro lado La escuela artística Desde el 9 de julio A la pantalla Del canal Encuentro La escuela Aimee Paine Participará Del ciclo Escuelas bonarenses En el tercer capítulo Denominado Música por la democracia Y se emitirá El 11 de octubre Junto a un nuevo aniversario De la institución Y la inspectora Del área Marcela Rivero Estuvo hoy Precisamente En Despertate Llevó adelante Los lineamientos Del trabajo Que se realiza En la escuela artística Y también Que el día 11 Del mes de octubre Se va a estar presentando Este Esta entrega Este capítulo En el canal Encuentro Una productora De esta televisión Llegó a 9 de julio Vio el trabajo Que se estaba realizando En el área De la musicalización Resaltar En las actividades En los actos patrios Y a partir de ahí Bueno Filmaron Lo programaron Y el 11 de octubre Se está llevando adelante Pero el día anterior El 6 de octubre El viernes 6 de octubre Va a haber una jornada abierta En Plaza Belgrano Precisamente En el marco De todas las actividades Artísticas Que se están presentando En este momento Va a estar en turno Mañana y tarde Para que la gente Lo pueda estar disfrutando Bueno No se la pueden perder Cambiamos de tema Pasamos al área De deportes Al básquet Porque fue una fiesta Del básquetbol sonal El partido entre argentino Y Racing Más de un partido Entre argentino De Junín Y Racing De Chivilcoy La jornada de noche Fue una fiesta Del básquetbol sonal Porque además De la presencia De dos equipos profesionales Se destacó la cantidad De público presente Y sobre todo Muy participativo Además de la presencia De los jugadores Que ingresaron a la cancha Con juegos de luces Pasando entre las filas De los jugadores De la escuela Del básquet Del club atlético Bueno Es relevante Lo que sucedió Porque muestra Cómo está el nivel Del básquet Del básquet Del 9 de julio Particularmente De la institución Anfitriona Del club atlético Conjuntamente con ello Ah recordamos El resultado Fue 75 a 59 Ganó Racing Ganó Racing Lo decimos con una sonrisa Aunque no sea el Racing De Avellaneda Que no tiene simpatía Todo lo que significa Racing En este Bueno La alegría 75 a 59 Pero al margen De dar el resultado Con un poco de humor Destacábamos Precisamente Lo que significan Las instalaciones Del club atlético Para competencias De esta naturaleza Que no es la primera vez Que equipos de primera Eligen La ciudad No es juliense Para venir a hacer La práctica final Antes del torneo Bueno Nuestras felicitaciones A los jugadores Ahora si Pasamos al pronóstico Del tiempo Tenemos una temperatura Actual de 17 grados Con una humedad De un 28% Para el día de mañana Nos espera Un día muy agradable Con una mínima De 9 Y una máxima De 19 Bueno Y la otra manera De estar informados Sigan Lo que se está viviendo Desde el consejo Deliberante Insistimos Por otra prestación De cadena 9 Con todos los sucesos Que se están aprobando Precisamente A través De esta sesión De este jueves 28 de septiembre Que Dios bendiga Que Dios bendiga Cada uno de todos Si candela Disculpame Ahora si estas fueron Las noticias del jueves Los esperamos Mañana viernes Con más noticias A las 20 Como todos los días Bueno y a las 7 El despertate Que Dios los bendiga Hasta mañana Empresas comprometidas Con el crecimiento De la ciudad La región Y su gente Acompañan a Breves en cadena Loto Plus Otra manera De probar suerte Lucas Tortolo Tu auto arranca En San Martín y Chacabuco Negocios asegurados 6 Mariano Moreno La cooperativa Con servicios Pensados En sus asociados Banco Provincia La banca líder En la vida De los bonaerenses Ruraltech Confort En casillas desplazables Y viviendas para el campo Obras y turismo Cerrajería Los amigos Amigos De abrir puertas Maribel Bruno Producciones fotográficas Y sublimaciones Creativos Que son recuerdos Para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación Líneas de créditos Siempre Villarreal Viajes Servicios de viajes Y encomiendas Banco Galicia Acompañando a cada emprendimiento Electricidad 9 de julio También Artículos de ferretería Y natatorios Rurales Balinotti Simplifica la labor Del hombre de campo Consultorios médicos corrientes Profesionales Con trayectorias En cada especialidad Colegio de farmacéuticos De 9 de julio Eslabón importante En la cadena De la salud pública Santorini Siempre presente Al decidir Cada viaje Telequino El cartón semanal De la diosa fortuna FIF Grabado láser La otra Seguridad Municipalidad De 9 de julio Esta modalidad Informativa Cuenta con el respaldo De empresas Comercios E instituciones Comprometidas Con el crecimiento De las ciudades Y su gente A todos los que se suman Muchas gracias Saben que En cadena Todo se multiplica La segunda Era una Estudio De la casa De la casa Que se suman Con el mercado De la carácter Con el mercado De la casa Unify De la casa De la casa Con el mercado Gracias por ver el video.